Bom, bom, bom suena el tambor, Juan Santa María todo un héroe de valor Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación En Alajuela un joven vivía, tocaba su tambor con gran alegría Las calles llenaba con su canción, todos bailaban con emoción Bom, bom, bom suena el tambor, Juan Santa María todo un héroe de valor Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación Un día llegaron noticias de guerra, la patria llamaba defendía su tierra Juan levantó la mano sin dudar, yo con mi tambor los voy a animar Bom, bom, bom suena el tambor, Juan Santa María todo un héroe de valor Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación En Rivas lucharon con gran corazón, los enemigos estaban en un gran bastión Juan con su antorcha fue a encender y la libertad logró defender Bom, bom, bom suena el tambor, Juan Santa María todo un héroe de valor Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación Hoy lo recordamos con gran emoción, su sacrificio vive en cada canción Niños y niñas con gran ilusión, cantemos su historia con el corazón Bom, bom, bom suena el tambor, Juan Santa María todo un héroe de valor Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación Bom, bom, bom no tuvo temor, con su valentía defendió la nación